Y en teoría, estamos en directo. Vamos a comprobar, porque antes sí que me ha dado un error, antes sí que, sí que, sí que, sí que ha ido mal. Porque ahora encima dice que, no sé, cosas raras. Sí, sí que estamos, leche. Míralo, qué bonito, estamos en directo. Qué fácil ha sido, ¿no? Pues nada, vamos a jugar a Grow Up, iba a decir, a Grow Home, porque me apetece. Ya está, no tiene más. Porque tengo que terminarlo, y así lo termino ya, y vamos a ver qué empezamos a continuación. Porque no sé cómo empezar a continuación, así que, vamos a ver qué hay. A ver, tenemos que encontrar las semillas. Las semillas. 6, 5, me falta 1, 4, 3, 1, me falta el 2. Puede ser. Pues vamos aquí. Hay que encontrar 8 semillas. Vale. Mira, ahí hay una. Ha sido fácil. Entonces, una opción es tirarla, lo que viene siendo a la caca. No, no curras. No, 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 no. Uf. Agarra. Paz, la paz es que te he ponido, agárrate. No, no, no. Uf. Esto va a ser muy costoso, ¿verdad? Ah, ahí ha agarrado. Ahí, fuerte. Sí. Agárrate. Uf. Sigo sin poder caminar. Como tal, ya está. Uf. Uf. Ahí. Toma, semilla. Bien. Ya van dos. Vamos aquí. En teoría, no tienen que estar muy lejos de las cosas estas porque las tienes que traer. Entonces, si la ponen muy lejos es imposible. Entonces, tienen que estar las semillas siempre relativamente cerca al trasto este. A un lugar, a una altura asequible, más o menos, ¿no? Ostras, no me acuerdo de los... Voy muy mal en controles, ¿eh? ¿No está aquí? Uy, pues pensaba que estaría aquí. ¡Echo! ¡Echo! ¡Perdón! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ay! ¡Qué atorado va, tonto! No, pues pensaba que estaría aquí, pero aquí no está. ¡Yepa! A ver. No. El problema es encontrarlo, más que nada, ¿eh? El problema, una vez encontrado, no será llevarlo, es encontrarlo, creo yo. Arrea. Esta cueva la había visto. Da igual, porque como si te suicidas no pasa nada, pues... Aquí hemos estado, ¿verdad? Ahí va un dodazo, es verdad. Aquí, esta era la cueva del dodazo. A ti creo que no te llevamos a... No te llegué a llevar a... A donde tocaba. Vale, vamos a suicidarnos. Pero digo, el objetivo es encontrar las... Los trastos esos. No da igual si me caigo. Hasta luego. Por favor, ten un poquito más de cuidado. ¿Para qué? Si me vas a regenerar. Ya te apagué. Llegamos hasta arriba y te apagué. Vamos a teletransportarnos al 5. Porque aquí no parece haber ninguno. ¿No? Es que aquí no parece haber ninguna semilla. 5. Aquí estoy. Madre mía, pues no estarán escondidas. Porque si está, tiene que estar en esta isla. No puede estar lejos, ¿verdad? Vamos a meter un manzanote. ¿Podemos? Ahí. Métete ahí. No puede estar lejos, ¿verdad? Sería estúpido. O sea. No puedes llegar a él si está lejos. Voy a ponerle también la maceta. Creo que todo esto ya lo he puesto en algún momento aquí, en el medio. Eh... Uh, pues no lo sé. Espérate. Vamos, por ejemplo, a aquella isla. Por ejemplo. Porque a lo mejor lo que quiere es que... Eh, espera. ¿Eso es una semilla? No, que va. Ni de coña. A lo mejor lo que pretende es que... No solo... No tiene por qué estar cerca, sino que la tienes que coger y tirar hasta... No sé. No, ahí no hay ninguna semilla. Te digo, es que puede estar en cualquier lado. El mapa no es grande, pero es grande. Seis. Estamos ya en la... Estamos ya en la seis y ni rastro de semillas, ¿eh? Uh, aquí tiene que haber un peñazo. Pero claro. Ponte tú a encontrarla, ¿sabes? Mira, aquí hay un cristal. Me han quedado muchos. Eh, eh, eh. Eh, te pillé. Toma semilla. Es que además están... No brillan ni dicen nada, ¿eh? Arreo. Oh, no, 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 no. Venga, ya estamos. ¿Ya estamos? Ya estamos. Toma semilla. Estaría bien que me dijera... ¿Dónde me he dejado? Vale, porque te dice, has cogido tres. Pero no me dice de esas tres. Si la que he cogido iba antes o después de la... ¿Sabes? Eso estaría bien. Sería un detalle de pureza. Eh, me estoy alejando. ¿Pero los cristales? No, no sé. No sé. Yo lo intento coger. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Como no lo cogeré nunca, pero... Me siento más realizado. Si los cojo. ¿Dónde está? ¡Horrea! O sea, que hay un coco. ¡Míralo! Pero que frutazo, ¿no? Es para acá. Te vienes conmigo. ¿Por qué no? Porque el dodo no se va a dejar, que si no... Ah, mira, está aquí el cristal. ¿Dónde está? Aquí. Tras esta piedra. Madre mía. ¿Para ir para acá? Ah, ahí está. Me irá por allí. Hay un montón. Supongo que con paciencia y saliva las puedes conseguir todas, pero arrea. ¿Puedo llevarme la fruta? ¿Me quedo llevar esta fruta? No. No, no, no. Vale. Tengo que recargar el este al máximo. Es que parece un cocazo. Yo quiero un cocazo. Un cocazo siempre es bueno. Y más a estas horas. Quiero la hoja. La hoja de... La hoja. La hoja de hoja, vaya. La que es una hoja. Me estoy cayendo, ¿verdad? Arrea, es que pesa un montón. Me tira para abajo, ¿verdad? Pues solo es mi imaginación. Ah, no. Estoy bien agarrado. Era el sol saliendo. Ah, mira. Está ahí el cristal. No lo había visto. No. Madre mía, chaval. El coco me lo llevo. Uy, tendría haber escalado la otra pared, ¿verdad? Sí, pues ahora nos vamos a re... No, 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 no. Ni se te ocurra, coco. No. Adiós. Se ha matado, Paco. Se ha matado. Y te he visto. Y digo yo, si esto también es un coco. ¿Qué digo? Para que tantos rollos. Esto también es un coco. No puedo llevar. Ven para acá, coco. Lo que no va a ser tan fácil llevarse es el dodo de abajo, pero... Uy, pues esto hay que subirlo. Ahí estamos. Quiero llevar mi coco. Me voy con él. Espero que no seamos los dos detransportados a... Fusionados, ¿sabes? Voy a dejar hacer la faena. Bien. Quita. Siete. Ay. Le doy al Enter. Pues... Pues... Probablemente haya semilla donde no... Probablemente haya semilla en todos lados. Pero claro, es que no puede estar muy... Es muy lejos. Pues míralo. ¿Es eso? ¿Es eso? Oh, río. Es eso. Mírala. No brilla apenas la condena. Para mí. Ay. Mega comido. Ten cuidado, balda. La estás liando parda. Vaya, gracias. Gracias por tu ayuda, mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso explotaba. Trae pa' acá, hombre. Ay, está mi cadáver. Vaya. ¿Qué debo entender? Si ve... Al ver mi cuerpo... No, no, no. Uy. ¿En serio? Perdón. Oh, mírate. Eres adorable cuando explotas. Madre mía. Voy a hacer una pila de cadáveres aquí. Ah, no. Desaparece él. Eres adorable cuando explotas. ¿Qué debo entender de esto, mamá? Vale, ¿cómo hacemos esto? Poco a poco. Muriendo. Sacrificando. Ias. Cada vez que... Yo creo que es lo típico de que cada vez que muere Bad no es el mismo Bad, sino que es otro Bad. El que... Uf. Pues está muy cerca. Esto hay ahí, eh. Oh, tome ya. No es... O sea, no es el mismo Bad, sino que es otro Bad. Que tiene sus recuerdos, pero que no es él. Es como lo del prestigio, ¿no? Lo típico de Soma, también. Esto de... ¿Qué es ser tú? ¿Qué te...? Uy, me llegó a rafillísimo. Míralo. Está aquí ya. A ver. Entra ahí, leñe. Llevamos cuatro, ¿verdad? Sí. Quedan cuatro. A ver... Seis, ocho. Uh, pues... Hemos llegado ahí arriba. Uy. Ahí. Ah, no. Ocho, nueve. Pero empezamos en el nueve, o sea que... Ah, mira. Ay, vaya, vaya. Madre mía. Jope. Esta está escondida, eh. Ostras. Casi no la veo. Casi, casi no la veo. Vale. Y como te he visto... Ay, 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 ay. Ahí la he liado. Es que... Había visto que aquí había un... Trasto de estos. Ay, 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 ay. Ay, 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 voy a morir. ¿No? Eh, pues ya había visto que aquí había mi ala. ¿Y ahora qué? ¿No podemos rodar? Madre mía. Usando la gravitación a mi favor. Voy a hacer... Voy a hacer zoom. No, no, no. No me lo quiero pasar. Morir, moriré. Pero eso lo... Eso lo pillaba. Vale, a ver. Semillas. Semillas, semillas, semillas. No sé si... A ver. Supongo que me dará para un vídeo largo. Porque... Cortar a semillas tampoco va a ser fácil, eh. No creo, vaya. O sea, me refiero... Hay tres que no se saben dónde están. Por saber no sé dónde estoy yo. Ay, 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 ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está el... Copón? Que me dejes. Ahí está. Eso es. Ahí quiero yo ir. Esta es. Vamos a ir arriba del todo. Pero arriba del todo no va a haber... No va a haber semilla, ¿verdad? O sea, aquí no puede... Aquí no puede haber semilla de esta. Busca siete semillas ya. Ah, tal, tal. Patien muy fácil, eh. Uy. ¿Y encima de la nave? Yo qué sé. Por ejemplo, ¿sabes? A lo mejor. Encima de la nave. Aquí te puedes agarrar. Desde aquí parece, ¿no? Vamos, al menos vamos a verla. Es encima de la nave. No hay nada aquí, ¿verdad? Uy. A la lavería, sí. Ya digo, el lore de mom y tú tiene que ser intenso. Aquello de allí puede ser interesante. Aquello de allá a lo lejos lejos. Pero es que no llevo nada para agarrarme. Me caigo, ¿sabes? No tengo hojita ni flor. Y desde aquí se me la voy a meter. No sé para qué he saltado. Pues no tengo ni la F cargada. Ah, bueno. No tengo esto. Ajá. Soy un genio. Vamos para allá. Por pura vacinería. Miren, en este asteroide hay otra... Míralo. Está aquí. ¡Oigo! Espérate, que esto gira mucho. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, Bad! ¡Lo tengo! 79 cristales. Pues no está mal, ¿eh? Me quedan 21. Eso no es nada. Eso es un suspiro. Es una media tarde. No, pero en serio. ¿Dónde están las otras... Las otras trastas estas? ¡Ay! No puedo montarme en esta cosa. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Quiero llegar al fondo de esta hilera de asteroides. Y aquí al fondo habrá un cristal, ¿no? Un poco más. ¡Jope! Con el rocódromo. ¿Tú? ¿Qué no? Dios mío. Gira más de lo que yo puedo orbitar. Ah, ya está. No os llegó. Vale. Ah, no. Pues no hay. ¡No! ¡No hay nada! Todo era una farsa. ¿Y cómo sé yo ahora dónde hay semillas? ¿Aquí hay una semilla? No. No. Es que podría estar en cualquier sitio, ¿sabes? Me refiero, hemos visitado centenares de islas. Vamos al 1. No queda otra que dar vueltas porque... No queda otra que dar vueltas. A ver si aparece alguna. Este es el 1. Aquí no habíamos estado. Bueno, sí, habíamos estado. Estuvimos al principio del juego, pero... Que a lo mejor hay un trasto de estos. ¿Qué vas a hacer? Sembrar en un montón de planetas tus semillas del caos. Que crean una planta tan grande que destruye el ecosistema y genera un epín. Ya digo, es un arma biológica. La momesa está loquísima. Es una IA que te controla para tus designios. Pero en realidad quieren usar la plantaza esta para... Para hacer un arma bacteriológica. ¿Tú sabes el desastre? Una plantaza así enorme. No sé si lo dije o lo pensé. Eso se lo tiras al enemigo en mitad del este. Y metes un robot de estos que la haga crecer. Y ahí se lía parda. Me sigue la oveja ahí que he metido al principio del vídeo. Pero ya digo, es que... Y ahora como sé yo... Ahora como sé yo dónde hay trastos de estos, ¿sabes? Léate tú a buscar. Hay un... Hay algo bonito detrás de estos ferolos. Ah, lo he visto. No podéis negármelo. Quiero coger... Eso tan brillante... Me pertenece. Toma ya. Por eso es de la piedra parece de cartón. Solo quedan 20 cristales por encontrar. Sí, claro, hombre. Ahora mismo. Pues no sé. Vamos al 3. Vamos a echar un ojo a todo. Vamos a echar un ojo mejor dado porque tienen que estar. Es que ya digo, tiene que ser un lugar que digas... Vale, desde aquí se puede llegar a la... De noche a lo mejor se ve mejor. De noche a lo mejor se encuentran más fácil. Pues está oscuro y los trastos esos brillan. De hecho es que de noche... De noche se puede ver mucho mejor leche dándole al entero. No, porque esas cosas brillan, ¿verdad? Esto es una oveja. Bastante desconsiderada. ¡Eh! En cristal. No, pero aún así no... Mira, eso brilla. Ha brillado en verde. Pero aún así no... No. No hay... No hay... No hay tutía. Molaría, tío, que en el vídeo encontrase todos los cristales antes que las semillas. ¡Eh! Semilla fácil, ¿eh? Un vídeo en YouTube. Semilla. Grow home. Todas las... Hasta luego. No es eso un... No. Grow home. All seeds. Mira, aparecen todas. Ya está. Por desgracia, la noche dura entre poco y nada. Va a coger una flor. ¿Qué me la ves? Ya está. Eh... Pues no sé. ¿Dónde podrían estar? Aquí tiene que haber una. A la fuerza. Porque la zona 4... O sea, porque esta zona es enorme. O sea, es enorme. Aquí tiene que haber una. O aquí, o en un sitio de estos. Por ahí. Vamos a ver por ahí. Quita. Aquí tiene que haber una. O si no, esta cueva lleva a algún lado. Me cago en las piedras. Madre. Madre que las parió las piedras de cartón estas. Que te vayas a tirar por ahí, hombre. Y la vuelvo a engarzar. En el engarzar. Quita. No, aquí estuvimos. Aquí... Esta es la cueva del dodo negro. No, aquí no es. Aquí no es, aquí no es, aquí no es. ¿Aquí? Es que ya digo. Es que esto es demasiado lejos. Para que el juego se arriesgue a que se te caiga la nuez. Pues si se te cae. ¿Qué haces? La recupera. Vuelve a aparecer. ¡Ah! Mírala. ¡Oh, oh! Lo sabía. Te tengo. No te voy a dejar caer. Nos quedan tres. Nada, podemos hacerlo, ¿eh? Con paciencia y saliva. Nada, toma nuez. Nada, vamos a cinco. Eso ya se mete solo. Bueno, digo yo. Eso se mete solo ya, ¿no? ¿O no? ¿No se ha metido? Me cago en la leche. Ah, vale. Leche. Pero métete. Ahora. ¡Me quedan dos! ¡Ostras! Esta era la cuatro. Vamos a verla cinco. Me quedan dos semillas. Madre mía. Yo con el tomate ahí. Están cerca, ¿eh? Están cerca. Están cerca de aquí. Aquí tienen que estar cerca. Ahí, pues. Es que cualquier cosa que sea así, muy lejos. ¿Sabes? Cualquier cosa que sea muy lejos. Ya ahí desconfía. Porque tiene que estar cerca como para que la lleves. Y aquí... Ya digo. Ahí no hemos ido. No hemos ido ahí nunca. Vamos a ir. Hombre, no. Bueno, no me suena que hayamos ido nunca. ¡Horrea! ¿En serio? ¿Aquí hay una semilla? Tu padre, chaval. En serio. ¿De verdad? Jope. Pues qué suerte que se me ha ocurrido venir. ¿Y cómo llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿A dónde se supone que hay que ir? Pues abajo. No me he matado. Oveja. Toma, fusiónate. Creas una... Le está dando patadas. Una fusión entre oveja y... Semilla de... Ostras, pues nos queda la última. Y puede estar en cualquier lado, ¿eh? Yo diría que está aquí. Yo diría que está aquí. Porque este sitio es enorme. Hemos encontrado una, pero es que es enorme. Como es enorme puede haber 20. Pero digo, es que... Queda una y... Pues están en cualquier sitio. Ese jamás se me hubiera ocurrido mirar en el sitio que he mirado. Ahí, ese de allí. Ah, no hay nada en la cima. No. Este, ¿dónde está el cristalito este? No está aquí. A ver, ¿por aquí? Está por aquí. Está debajo. Está debajo de algo. No está ahí. ¿No? Eh, ¿es la semilla? Ojo. Me ha parecido ver... Ojo. Ah, no. Es un cristal. Es un cristal muy raro. Oh, shit. ¿Qué es en los fantasmas, Bat? Yo no, obviamente. What the fuck? Me ha dado un logro. Por descubrir esta caverna. Esto se derrumba si me caigo ahí. Pero quiero derrumbarlo. A ver qué pasa. ¿No puedo tirar una piedra? ¿O algo? Sí, una de estas. Eh, un bicho de estos hay que llevarse a... Hombre, no. Un bicho de estos hay que llevarse a la... Ven, pa' acá. ¡Oigo! Y ahora sale baba. Y la aplasta. Y muere, obviamente. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Vas? ¿Dónde vas? Están pegadas las piedras. Es que no quiero tirar un trasto de estos. Que solo hay dos y... A lo mejor son macho y hembra y soy lo único que hay de hacer. Y esto no sale, eh. Estas piedras no salen de aquí. Pues no sé cómo decírtelo, pero no se me ocurre otra forma de salir. Vamos a caernos por aquí. ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ven pa' acá! Ah, vale. Esto se lo sigue. ¡Arriba! ¡Ay! Este es donde el toro. Espérate. Esto es malo. El toro este es un mareado. Está crazy. Voy. Madre mía, el bicho, lo que está pasando. ¡Arriba! Se me ha escurrido. ¡Ah! Se me ha caído el bicho. ¿Y ahora cómo le explico yo? Que se me ha caído el bicho. Es que puede estar en cualquier sitio. Está sonando mucho, eh. Mucho brillito. Hasta que esto está aquí abajo. ¡Ah, no! Pues suena mucho. Eso está aquí arriba. Míralo. Madre mía. Los voy a encontrar todos, eh. Antes que la semilla. La semilla es una. ¡Uf! 84. Me quedan 16. Pues... Pues... Pues hay que investigar... Asteróides así que no te digan nada a priori, eh. Porque... Porque a saber dónde está esto, ¿sabes? Es que puede estar en cualquier sitio. Madre mía, va. ¿Dónde vas? Que se te va... ¡Ajá! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Guarda! ¡Guarda! No la ha guardado. Mira, ahí hay una. Están casi todos aquí, eh. ¡Ajá! ¿Cuántos cristales debe haber en el Grow Up? ¿100? ¿No lo... ¿Solo? No lo he visto, o sea... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a morir. ¡Ah! De nuevo. ¡No! ¡Qué desgracia! ¡Y misericordia! ¡Ah! Ya está. Usas un poquito el espacio y te salvas. Nada, prefiero morir para subir arriba. Acabo de crear una serie de imágenes en las que estás cayéndote. Son graciosísimas, tío. Por favor, eh. Menos... Menos bullying. Menos. A ver... Semilla. Hola. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Por qué nos vamos? Semilla. ¿Dónde andas? Tú estás aquí, seguro. Hombre, no. ¿Qué es eso? ¿Un helicóptero? ¿Qué es esto que está aquí flotando? Encima de esto. Ah, no. Es la copa y todas estas cosas. No me sorprendo. ¿Ahí? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Acetylín! El arbolito. ¿Y esa voltereta? ¿Ese backflip? ¿Tan gratuito? ¡Acetylín! ¡Chalo! ¿Qué buena da? ¡Acetylín! ¡Uh! En el bosque. En el bosque seguro. Está el trasto este. ¡Oh, reo! Hasta luego. Luego... Podríamos deforestar este sitio. Poco a poco. Hasta encontrar. Ah, sí. Le vas haciendo con el cohete. No, pues aquí no está tampoco. Bueno, no parece, vaya. ¿Veis que rabia cuando coges nueve de algo y necesitas el último? No saber que podría estar en cualquier sitio. Pues yo digo que el peor de los suplicios tiene que ser tener noventa y nueve cristales. Porque claro, mirar una guía a mí me puede servir porque son diez y digo, vale, este lo he visto, este sí, este no me suena y voy ahí. Oye, al malas miro todos los sitios. Pero ¿cómo miras una guía para ver noventa y nueve sitios? Ahí está la cueva de las larvas. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Solo quedas tú? ¿Eres la última de tu especie? Pues, ¿sabes qué? Te vas a venir conmigo. Pequeño bichejo. Y no te voy a mentir, es posible que mueras. Pero yo confío. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Ay! Se ha quedado... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué desgracia! ¿Se ha quedado ahí? ¡No, no, 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 ah! ¿Cómo lo hacemos? ¡No, no, no! Bueno, puede ser una forma. Pero agarrar a ese bicho en movimiento... Lo mismo no ocurre. ¡Ah! ¡Ay, lo he pillado! Bueno, lo he pillado, pero no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Te había salvado! Por suerte, la corriente no parece afectarte por algún motivo. Mi mayor problema es que quiero sacarte de aquí... ...sin verme yo arrastrado por la corriente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Toma semilla. Vamos a intentarlo. ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Uf! Lo pillé. ¡Madre mía! ¡El último de tu especie! ¡Es el éxodo de tu raza! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nani! Vale, está aquí. Bien, me lo he pasado. Está ahí. ¡Ostras, qué guay! ¡Es gusarajo! ¡Me ha salvado la vida porque me iba a ir a otro sitio! Ahora dice, siguiente misión. Consigue todos los cristales. ¡No! Tal cosa no va a pasar. Madre mía, pues no me va a costar llevar la bola y esto. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, no! Eso nos manda a Tunte y me suelta el bicharrajo. Pues solo hay dos de estos, ¿eh? O sea que tienes cuidado. ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha caído! Yo no lo he... ¡Ay, mira, está ahí! ¡Uy! No te he soltado. Chaval, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? Mira, ya estamos. Que llegamos, ¿eh? Estamos ya, estamos ya, estamos ya. Estamos ya, estamos ya. Relaja, relaja las tetas. Relaja las tetas. Ya hemos llegado, ya hemos llegado, ya hemos llegado, ya hemos llegado. ¡No! ¡Te coño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Qué paliza me está dando el... Es que si vas muy rápido se suelta. ¡No, no, 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 no! Vale. Hay que subir a vuelo lo justo y necesario. Ya te tengo. Ya estás. Ya estás. Adentro. Venga. Último de tu especie. Sé libre. ¡Madre mía! Pues probablemente hayamos aniquilado a toda una especie. ¡Horrea! ¡Madre mía! Aquí hay un cristal, ¿verdad? Ah, no. No. Me puede la... ¡Ostras! ¿Cómo agarramos esto? ¡Ay! Pues con mucho cuidado, supongo. Bien. Es que como este hombre se mueve como si tuviera esclerosis... Y realmente no sabes... ¿Qué está ocurriéndole? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ni se te ocurra, chaval! Vale. Todo muy bien. Todo va a salir bien. Todo saldrá bien. Venga, ya está. La última semilla. ¡Ostras! Pues las he encontrado. ¿Qué? No creí que fuese a ocurrir. No confiaba en mis habilidades. ¡Hala! Toma semilla. Está el gusarajo ahí. Que debería preocuparme en meterlo en algún lado donde no vaya a morir. O al menos quitarlo para poder... Aquí hay congestión de... Mía, chaval. Lo siento por tu especie, ¿vale? Fuisteis débiles. Hasta luego. Te vas a quedar ahí. Reprodúcete. Desarrolla la mitosis. Y tú, Coco. Ya me he cansado de ti. Así que también. Ya te puedes ir a pastar. Yo quiero esto. La núcleoide semilla. Tiene que tener una... Una de... Una de... Una de mercurio. ¡Hala! Ya está. Bien. ¿Logro desbloqueado? Jardinero galáctico. Bien. ¿Y ahora? ¿Actualización de la misión? Sí, hombre. Claro. La llevas clara. Voy a hacer más cosas. ¿Semillas estrellas recibidas? Ahora las plantas. Increíble. Todas las semillas han generado plantas. Sí, hombre. Lo que has conseguido es impresionante. Como muestra de nuestra gratitud, la federación te concede cinco días de vacaciones. Gracias, hombre. Consultar términos y condiciones. Diviértete. Mira los términos y condiciones. Diseño EXO. Hay un diseño EXO de la capeta ajuste. ¿Qué hablas? Espérate. Tenemos el cocazo. Es una palmeana. Y el bicharro. Puede ser una especie de larva. Se retuerce. No tenemos ningún dodo. Tenemos la abeja negra. No tenemos nada. ¿Cómo hago eso? Míralo. ¿Podemos poner todo esto? ¿Desde cuándo? Yo quiero ser un ninja. Madre mía, soy un ninja. ¿Nani? Madre mía. Eh, pues, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Llegamos una hora? ¿Qué va? Ni siquiera. 45 minutos. Minutejos, eh. Mira, hay una... Ahí hay dos. Solo uno. Solo uno. No, obviamente no voy a cogerlos todos, eh. Ni de coña, ¿sabes? O sea, no. No va, no va a ocurrir. Vale, no va a ocurrir. No va a pasar. Yo no quiero que pase. Pero, como ya no lo tengo que hacer, hasta que... Hasta que hice una hora ya prudencial para dejar el directo. Vamos a seguir un rato más, ¿no? Pillando. Me ha quedado en 14. No puedo estar muy lejos. O sea, hay que visitar todas las islas, una por una. Y tenemos la hoja, o sea que... Incluso pasamos y si no detecta nada... Eh, aquí sí que hay. Eh, mírala. Porque suena como un muelle oxidado. Ay. Me querías comer, pero no. Es una oveja negra. Sí, es una oveja negra. Ay, pues me voy a molestar en llevarte a mi mundo. Uy, va. Creo que me ha pillado un pie. ¡Ay, qué dolor! Los has bloqueado Venus con pinchos. ¿Qué es? Que una de esta se coma una oveja. La muerda, al menos. Qué guay. Me ha dado un logro. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Esto ha sido como... ¡Ay, Dios! Que llevo un... Que llevo... ¡Ay, Dios! Un trozo de oveja. Pero esto es muy hardcore, ¿no? Hombre, no. Me lo llevo. A ver si me detecta el trozo de oveja como oveja. ¿Técnicamente? ¡Ay, me he matado! Mira, aquí ve un cristalito. Técnicamente, un trozo de oveja es una oveja, ¿eh? No es que me registren. Vale, pero aquí ve un cristal, ¿verdad? ¿Salta más este tío? Salta más, creo. Que porque es ninja. Sí, parece que salta más. Y si no, pues mira. Está por aquí, está por aquí. Está aquí. Está aquí, pero no. ¡No, no, no, no! ¡La he visto! ¡La he visto! Ahí hay una, seguro. No, ya la cogería. Bueno, es que te puedes pasar por todas. Así, en plan, pasarte. Y por la que brille, pues te paras. Como esto es prácticamente infinito, esto es prácticamente volar infinitamente. Aquí no hay nada. Aquí creo que no había ninguna. No me suena. Pero bueno, estás un poco al loro y ya está. Luego, lo de completar el bestiario, eso a lo mejor es un poco más complicado. Aquí no hay nada. No. Y todas estas las tengo todas. ¡No! Hay que estar un poco al loro de cuando... Cuando vayas a... Cuando te vayas... Si te vas a caer... Nah, este es el principio. Vamos arriba. Vamos arriba y vemos desde arriba. Lo que más fácil es ir de arriba a abajo, de abajo a arriba. Soy un ninja. Pero sí, tampoco hace falta que sea un vídeo muy largo. De aquí a un rato lo puedo dejar y ya está. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde suena? ¿Dónde hace tirín? Buscamos pequeños destellos. No, 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 no te vayas. Te queremos aquí. No, 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 la he perdido. No, la he cogido. Soy un genio. El genio de la matemática. ¿Se integrar? Je, 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 je. Bueno, eso de que se integrar es tan relativo como... Como la masa, ¿sabes? Vaya hemos ido, ¿verdad? Entre estos asteroides hemos ido. Pillando ya los cristalejos. ¡Eh! Mira, quedaba uno. ¿En cuál está? ¡Eh! Te vi. Te he visto. Parece que controlo, en plan... Desde fuera puede parecer que sé... Cómo llegar a los sitios. Pero es mentira, ¿vale? O sea, me muevo por suerte. Me muevo por improbabilidad absoluta. La mía, pues coger este va a ser complicado, ¿eh? ¡Ja, ja! Se me lo pone en la cara. Es como, sí, aquí está. Pero no lo vas a catar. Míralo. ¡Eres mío, perra! ¡Eres mío, perra! ¡Empaca cristal! ¿Qué ha pasado? Me he fundido con el mundo. Esta roca y yo somos uno ahora. ¡Qué golpe me he dado! ¡Qué trastazo! ¡Te tengo! ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Sí! Me quedan 12. Por lo que no son muchos, ¿eh? Vamos a volar. Uy, pensaba que la había soltado. Pero no. A no ser que te estampes, no la sueltas. Te la guardas convenientemente. ¡Uy, pi! Vamos a ver. A esa isla de ahí. En todas estas islas tiene que estar lleno. No, no te gires, loco. ¡Eh! Te he visto, ¿verdad? Te he visto. Te he visto. Te he visto, chaval. Soy un ninja. Efectivamente. ¿Estás ahí o ahí? ¿Derecha o izquierda? Yo voy a decir... Mira la, estás ahí. No, 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 no. Ay, Dios. Es que es tan inestable esta cosa. Bueno, vamos a pasar a esperar a que pase un día, ¿no? A que esto dé una vuelta completa. Bueno, un día no, porque esto en realidad no es un planeta. No tiene dimensión de planeta. O sea, entonces técnicamente no se puede decir que pase un día a un giro suyo. Espera, digo, ¿cómo esto tiene su propia gravedad? En realidad no. No es que tenga su propia gravedad. Flota porque sí. Porque si no, esto tendría centro y caminarías por la parte de atrás. Pero tal cosa no ocurre, así que... No, 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 no. Ahí está luego. ¿Y ahora qué? Ahora, pues, yo que sé. Vamos volando. Solo necesito un poco para frenar. Y para llegar. No, 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 no he llegado. Y hay uno en cristal. Y ahí hay otro. Mami. Y aquí habrá otro, como si lo vieran. Eh, no me he matado. No he muerto. Eso es un logro, bad. Bien hecho. A ver, por aquí había cristales. Ahora ya te han dado cinco días de vacaciones, eh. Estás aquí por, 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 por convenio. Porque quieres. Ahora eres libre de tus decisiones. Esto está lleno de cristalicos, pero la mayoría por debajo, ¿sabes? No hay ninguno, eh. Eh, esto podría cogerlo. Esto es hierba. La hierba es que aún no la tengo. No se supone. Ah, ¿este puede pillar esto? Jope. Pues nada, vamos a llevar esto al bestiario. Eh, aquí hay un cristal. Aquí abajo. Vale, ahora volveremos. Vamos a llevar esta hierba. Hierba, cristal, setas. El viaje de bad está lleno de felicidad, tú. Lo veo. Esto es un ovejazo. Pero esto es un ovejazo blanco. Yo quiero un negro. Es que el negro ha muerto. De forma horrible. Y él no hace respawn. Así que ha sido bastante violento para este juego. Sobre todo por el hecho de que me podía llevar un trozo de oveja. Vaya, había hierba justo al lado. Qué bien. Por lo visto no se me había ocurrido coger hierba hasta ahora. ¿Esto está por aquí? Eh, está por aquí. Míralo. Como shiny. Está aquí abajo. Madre mía. Arre mía, míralo. Te tengo. Mi escáner indica que solo te quedan 10 cristales. Ya. Tu escáner es correcto. ¿Sabes qué pasa? Que no los voy a coger. Todos. Uf. Si eso ocurriera sería tan feliz. Aquí había uno, ¿verdad? Ah, pero lo cogí ya. Lo cogí ya. Aquí había uno, sí, o sí. Pero lo cogí ya. Y aquí había otro. Aquí había otro, sí. Aquí había otro. Que aquí se me cayó la... ¿No? ¿No? No, aquí ya lo he cogido. Pues no, a ver por aquí. Total, es que solo podemos pasear a ver qué... El juego me lo he pasado, ¿eh? Aquí no hay nada. Por aquí ya habíamos dicho que no había nada. No. Y aquí ya bajas. De abajo no hay nada. Abajo lo tengo todo pelado ya. Aquí abajo he estado ya tantas veces que no... No tiene que quedarnos. Vamos a teletransportarnos. Creo que lo podríamos dejarlo ya, ¿eh? Me he quedado a 10. 90 cristales es un buen número de cristales. Me podría plantar, ¿sabes? En vez de arriesgar, me podría plantar. Ay, porque si no me va a quedar 99, porque me conozco y me veo capaz de quedarme a 99 y eso va a quedar muy feo. ¿Vale? Vamos a ir por último a aquella isla que no hemos ido aún. Que quería ir. No, espérate, a ver si me va a caer. Estoy aquí. Sácate, hombre. Voy a saltar en la hoja. Para obtener el poder de Grayskull. Y ahora llegar hasta allí. Voy a hacer zoom. Pues si no, sí que me la voy a dar. Llego, llego, llego. Arreo. No. Uf. Me he ido. Arriba. Vamos. No. Ah, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, hasta nunca. Desde ahí puedo llegar. No. No. Pasando, dejo ya el directo. Me han quedado 10. Bueno. No lo he conseguido una derrota. Esperaba que me quedaran 20 o 27. Así que lo coge bastante bien. Así que nada. Con esta magnífica vista de paz despeñándose contra el vacío. Os dejo. Y así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Por favor, ten un poquito más de cuidado. Va, pero si ya no estás a mi cuidado. He terminado la misión. He completado mi deber. Ahora debo morir. Ah, como. Podría llegar. No, que va. Moriría en el intento. Oh, no. Vamos a intentarlo. Es que... Es que no. No quiero arriesgar y fallar. Pero por otro lado, si no lo hago, voy a pasar a tener un pussy. Va, pero si no tengo la lanzadera esta. Te digo, no. No llego ni de blast. Oh, sí. He llegado. He llegado. Bueno. Dámelo todo, papi. Eje, te he visto, eh. Qué fuerza de pared vegetal, ¿no? Si es capaz de mover un... Dame eso. Hala. Se acabó. Ahora sí que sí. Bueno, no. Vamos a ver aquello primero. Bueno, ahí vamos. Nada. Lo dejo ya. Sobre todo... Lo dejo ya porque si no lo vamos a acabar nunca. Hacemos hierba. Hala. Adiós.